Dios nos bendiga, hermanos, hermanas, en este día, domingo 24 de mayo, le damos gracias al Señor maravilloso, quien nos da el honor de poder hablar de su palabra otra vez y llevar de nuevo su palabra maravillosa hasta su hogar en este día. Y hoy quiero invitar la semana que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 5 al versículo 10, y quiero dar la lectura en este día en el nombre del Señor, y dice así su palabra, hermanos. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, pedí por profeta a las naciones, y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no diga soy niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y él te envió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Perdón. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para arruinar y para plantar. Palabra del Señor. Dios bendiga su palabra este viernes. Quiero decir que es un honor estar hoy día en el camino de Dios. Es un honor ser llamado Hijo de Dios. Es un honor poder hablar de la Palabra. Es un honor poder dialogar con Dios, con el Señor. Es un honor para usted, para mí, oír palabras del Señor. ¿Sabes? A pesar de que es un gran honor oír y hablar de la Palabra del Señor, no fue usted y fui yo que vine solo, que vine solo a la presencia de Dios, sino que fue el Señor que me llamó, me llamó a su presencia, para que yo trabajara los talentos, para que yo trabajara en la obra del Señor. Y cuando uno trabaja en la obra del Señor, hermano, a veces el camino se pone pesado. A veces no tenemos fuerza, no tenemos energía. En muchas ocasiones queremos arrancar, queremos huir. Pero allí está el amor del Señor, que viene a nosotros, que nos restaura, que nos renueva, que nos levanta y nos pone de nuevo en el camino del Señor. Mirando el llamado de este profeta Jeremías, este varón del Señor, este profeta que es muy usado por Dios, con un ministerio tremendo, extraordinario, que está marcando la diferencia con nosotros, con nosotros profetas menores en la Biblia. Jeremías fue usado por Dios de una forma impresionante. Fue levantado para confrontar el pecado de Israel. Fue levantado para confrontar el pecado de Israel y volverlo al camino de Dios de Israel. Y por eso no era muy querido. Jeremías no era un profeta muy querido en su tiempo porque era usado por Dios. A veces cuando usted está siendo usado por Dios, cuando Dios le usa a usted para hablar, para predicar, para anunciar, para denunciar y para hacer la obra del Señor de Dios. Y por eso no era muy querido. Jeremías tuvo días muy difíciles, muy difíciles. Y de esto el capítulo 33, en el versículo 1 al 3, nos muestra que Jeremías, hermanos, está preso. Y dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando él a un preso en el patio de la cárcel, diciendo así, a dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es un hombre, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estando preso, hermano, preso, en aquel lugar, el Señor habla con Jeremías. Estando en aquel lugar, el clamor del Señor vino a Jeremías y le habló y le dijo que le mostraría cosas tremendas, cosas grandes. Dios está revelando cosas. Dios nos está revelando grandes cosas a cada uno de los hijos del Señor. Dios también te revela a ti, mi hermano. Y cuando Dios te revela, y cuando Dios te hable, y cuando Dios te muestre, no calles. No calles. Porque cuando Dios te está revelando, es para que usted le hable a los que están a su alrededor. Si Dios te está mostrando y te está revelando, no calles. Bendito sea el Señor. En otra ocasión, estaba allí Jeremías, hermano, y estaba tan cansado, tan agobiado, que dice, no hablan de más en tu nombre, Señor. No predicaré en tu palabra. No profetizaré. Porque cada vez que lo hago, no soy estudiado. Soy menospreciado por tu palabra. Y por un tiempo que venía a tratar de ocultarse, ocultarse de Dios, algo que no es posible. Algo que no es posible para usted y para mí. Porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él tiene todo controlado donde tú estés, allí estará Dios. Si estuvieras en el fondo del mar, allí está Dios. Si te fueras a los montes, allí está Dios. Si te ocultares en el campo, allí estará Dios. Donde tú vayas, Dios estará. Jeremías trató de huir de la presencia de Dios. Pero él mismo se da cuenta que no es posible huir del Señor. Él mismo se da cuenta que no es posible dejar de cumplir la tarea que Dios le había dado. Él mismo se da cuenta que no es posible dejar de predicar la palabra. Me sedujiste, Señor, le dice. Me sedujiste, fui seducido por ti, Señor. Usted también, mi hermano, usted también puede ser seducido por Dios. Y el fuego de la palabra del Señor, el fuego del Espíritu Santo está ardiendo dentro de tu corazón. el fuego está consumiendo como consumía a Jeremías. Que no podía callar, que no podía estar quieto, que no podía huir de la presencia de Dios. Y a pesar de lo difícil que era cumplir la tarea que Dios le había dado, hermano, el fuego del Señor lo llevaba a tener que cumplir la orden que Dios le había dado. Con Jeremías aprendemos que hay momentos en que no queremos seguir adelante. Con Jeremías aprendemos que hay momentos en que no queremos seguir, en que queremos huir. con Jeremías aprendemos que en ocasiones viene el desánimo. Donde le podemos decir al Señor ya no quiero seguir adelante, Señor. y es aquí donde descubrimos que a pesar que tengamos oración, a pesar de que tengamos el ayuno, viene el desánimo, el desaviento y no tenemos ganas de alabar al Señor, no tenemos ganas de alabar al Señor, no tenemos ganas de servir a Dios, no tenemos ningún esfuerzo, no hay fuerza de nosotros para seguir adelante, no hay fuerza para levantar las manos y glorificar al Dios eterno, pero allí viene ese coro tan maravilloso y en muchas ocasiones hemos cantado y hemos alabado y hemos bendecido el nombre del Señor, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, allí viene ese coro maravilloso, hermano, que en muchas ocasiones te alabamos y nos decimos el nombre de Dios con él, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, y entonces nos damos cuenta que cuando Dios llama, que cuando Dios te llama para cumplir la tarea que Dios espera que cumplas, no te puedes escapar, no puedes huir, porque porque donde vayas Dios te va a ir a buscar, porque donde te ocultes el Señor te va a encontrar, tenemos el ejemplo de Conás, Dios lo mandó a predicar a mi vive, Conás fui yo y ahí fue el Señor a buscarnos, nos sacó desde el fondo del mal, para que volviera y pudiera predicar enunciar el evangelio que Dios le había encomendado a predicar, no hay lugar donde podamos ocultarnos del Señor, no hay lugar donde yo pueda huir de Dios y aunque te salga de la iglesia, aunque te vayas de la obra del Señor, volverás porque el fuego de Dios comienza hermano a quemarte por dentro, tendrás que volver a las plantas de Dios porque el fuego de Dios está en ti, porque si has aprendido la palabra como dice el texto bíblico, intruye al niño en su carrera aun cuando fuera viejo no se apartará de él y allí volverías a las plantas del Señor como el hijo pródico que se fue y que desperdició todo lo que tenía, pero allí volvió a las plantas de Dios Dios te llama para cosas grandes hermanos Dios te ha llamado para cosas grandes Dios te ha llamado para anunciar la palabra del Señor con Jeremías aprendemos que de Dios no te puedes escapar con Jeremías aprendemos que de Dios no puedes huir con Jeremías aprendemos que de Dios no te puedes ocultar porque donde vayas Dios te va a encontrar y aunque estemos cansados y aunque nos falten las fuerzas seguiremos adelante porque el poder de Dios vendrá sobre nosotros porque el fuego de Dios estará en tu corazón porque Dios mismo te levantará porque el Espíritu del Señor te dará la fe suficiente para cumplir la tarea que Dios te ha encomendado en tus manos y aunque nos sintamos cansados Dios no levantará para seguir trabajando a veces nos sentimos incomprendidos y a veces sentimos como que todos nos aleman como que nadie valora lo que nosotros hacemos pero ahí está el Espíritu del Señor para continuar levantando y mirando los ánimos para seguir anunciando el Evangelio del Señor y seguir caminando a veces están los que nos están atacando pero el fuego de Dios está dentro de nosotros y nos volvemos a levantar y volvemos de nuevo a caminar el camino de Dios y a cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado porque lo que hay delante de nosotros es más fuerte y nos está seduciendo por dentro los hombres y las mujeres de Dios se levantan siempre para seguir adelante el hombre de Dios siempre se levantará para seguir cumpliendo la tarea que Dios le ha encomendado porque el fuego de Dios es insoportable dentro de nosotros no nos podemos retener no podemos quedarnos detenidos tenemos que seguir adelante que le había dijo no hablo de más en tu nombre Señor pero el fuego le quemaba por dentro dice la palabra como te está quemando a ti hoy mi hermano como te quema a ti mi hermano mi hermana y cuando hables verás la gloria del Señor derramada sobre tu vida y sobre aquellos que escuchen la palabra no te puedes escapar del llamado del Maestro no podemos escapar del llamado del Maestro porque él ha confiado en nosotros una gran tarea él ha confiado en tu vida una gran tarea él ha confiado en mi vida una gran tarea y no puedo escaparme ni puedo huir ni puedo dejar de cumplir la tarea que Dios me ha encomendado y Dios está confiado en que yo lo haré por eso ha recositado en mi la tarea de llevar el Evangelio de Dios él estará mirando él estará observando mi caminar para que yo pueda cumplir la tarea para la cual Dios me llamó Jeremia tenía un llamado grande hermano era un tremendo llamado que Dios le ha enviado Jeremia en el versículo 4 así lo dice dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el bien que te conocí Dios nos conoce Dios te conoce mi hermano Dios sabe quien eres Dios conoce tu nombre Dios sabe donde vives Dios te conoce desde un principio Dios sabe quien eres y por eso ha confiado en ti esta hermosa tarea él te ha de santificar para que puedas cumplirla él te santificará como dice la palabra del señor este día para que puedas cumplir la tarea que Dios te está dando él nos da una gran tarea o él nos ha dado una gran tarea a mí me ha dado la gran tarea de pastorear a usted le ha dado la tarea de ser profeta a usted le ha dado la tarea de ser evangelista a usted le ha dado la tarea de ser un predicador a usted le ha dado la tarea hermano de ser un hombre que tenga que estar preocupado de los niños a usted le ha dado la tarea de profesor de la escuela dominical cada uno de nosotros tenemos una gran tarea que cumplir y por eso y por eso en este día te digo mi hermano cumple la tarea para la cual Dios te llamó cumple la tarea para la cual Dios ha depositado en ti a lo mejor las energías a lo mejor te has cansado de caminar a lo mejor has dejado de ser mío al Señor a lo mejor te has olvidado en mano de la tarea que Dios te dio pero el fuego del Señor te estará quemando por dentro y el Señor mismo te estará seduciendo por la palabra del Señor y tendrás que levantarte y tendrás que caminar y tendrás que cumplir la tarea que Cristo el Señor te ha dado no dejes de cumplir la tarea que el Señor te ha entregado en tu mano porque Él te conoce porque Él te santifica y porque Él te ha dado la tarea y porque sabe que tú la debes cumplir mi querido hermano cumpla la tarea para la cual Dios le ha llamado en este día que el Señor te bendiga que Dios te guarde que la voz del Señor esté en tu corazón y que el fuego es tu santo aquel que te está quemando el fuego del Espíritu Santo aquel que te está seduciendo en tu corazón hermano pueda continuar en tu vida para que puedas cumplir la tarea para la cual tú has sido llamado Padre en este día yo te doy gracia por esta hermosa palabra que tú nos has dado en este día bendiga cada uno de mis hermanos por ella por en nosotros Señor el anhelo la gana la fuerza las ansias para poder cumplir la tarea para la cual usted nos ha recomendado permíteme Señor cumplir la hermosa tarea que me has dado de pastorear permite Dios mío que los que han recibido la tarea de profetizar cumplan la tarea de profetizar permite Señor que aquellos que han sido llamados para enseñar puedan cumplir la tarea para enseñar aquellos que han sido llamados para predicar puedan predicar la palabra aquellos que han sido llamados para ser evangelistas puedan cumplir la tarea de evangelizar cada uno de nosotros podamos cumplir la tarea para la cual fuimos llamados Señor Dios mío y aún cuando a lo mejor nos sintamos agobiados y a lo mejor queramos desistir del camino Padre amado pero sabemos que tu palabra sabemos que tu voz y tu fuego espiritual nos seduce por dentro Señor y nos quema para poder seguir caminando y sirviendo Padre amado y cumpliendo la tarea para la cual tú nos has llamado bendice la iglesia por tu palabra bendiga mis hermanos esa fuerza necesaria para levantarse y para no desmayar para seguir cumpliendo la tarea para la cual fueron llamados en los ruegos que nos suplimos en este día en el nombre de Jesús amén y amén amén